Para buscar una salida a la solicitud de operar con sus unidades de taxi desde el municipio del Porvenir hasta la ciudad de La Ceiba, este director del Instituto Andalucía de Transportes Terrestres se reunieron con miembros de la Junta Directiva en seguimiento a la petición de Rugro. Efectivamente lo que nosotros estamos buscando es la legalización ya de este gremio de nosotros, que ya no andemos trabajando clandestinamente y por eso es que tenemos esta reunión con el señor delegado de transporte, porque estamos buscando las cosas legalizadas ya de un punto de vista ya para que nosotros podamos entrar y salir legalmente del Porvenir. ¿Es posible? Pues hasta donde yo lo veo, todavía yo lo veo que sí es posible porque si nos han tomado en cuenta en Tegucigalpa nuestras peticiones, sí veo que sí es posible. Sin embargo, la necesidad de la legalización de la ruta entre ambos municipios se debe que en la actualidad la empresa que brinda el servicio de transporte interurbano no cumple con un horario los fines de semana entre otras exigencias. Es una gran necesidad de la que vive el municipio del Porvenir, ya que en estos momentos no cuentan con el debido transporte necesario para que muchas personas se puedan trasladar a sus trabajos, incluso hay universitarios, hay alumnos que estudian acá en la ciudad de La Ceiba que necesitan al 100% lo que es el transporte hacia La Ceiba. Por Sula, las actividades de transporte terrestre señalaron que ya se encuentran avanzados los procesos de legalización del grupo de taxistas que opera todos los días con el traslado de pasajeros en el municipio del Porvenir. Ya que ellos tiempo atrás vienen luchando por querer llegar a obtener un permiso o que les den vía para poder trasladar desde La Ceiba a lo que es el municipio del Porvenir. Poco a poco hemos ido orientando, hemos ido apoyándoles como representantes de la institución para que ellos lleguen a sus objetivos y de esa forma tampoco el instituto continúe quizás dando las multas que hasta el día de hoy se están obteniendo. Para Tener Noticias, les informo de seguir en cámaras, David Álvarez.